Bueno, saludos a todos. En motivo de la directa de hoy queremos seguir el tema de la úlcera que tiene mi hermano, que todavía no la han atendido. Sabemos que nuestras denuncias como que ellos lo sienten y les duele, porque nos enteramos hace poquito que a mi hermano lo llevaron al hospital del Combinado, ahí mismo donde él está, en el Combinado del Este, al mismo hospital ahí adentro, lo llevaron, pero en forma de actuación lo que hicieron, porque después que lo llevaron, que lo sacaron de su sed y lo llevaron, le dijeron cuando estaba allí que el aparato, aunque se hacía la endoscopía, estaba roto. Y nos parece una cosa ilógica, porque como en el mismo Combinado no van a saber que el aparato está roto. Sí, es como, nosotros nos quejamos por las redes, decimos todas las cosas que a él le pasan adentro, y entonces ellos como que hacen un teatro de que ellos se están ocupando, pero al final no se ocupan. Y entonces lo que hace es igual, con la inteligencia de él, con la inteligencia de nosotros, con los tres neos, nervios y todas esas cosas. Entonces, por eso hoy estamos haciendo esta directa, refiriéndonos a lo mismo, porque bueno, como ya hemos dicho en otras ocasiones, ya hace cuatro meses, debido a estas denuncias que nosotros hacemos, y no por eso vamos a dejar de hacerlas, así que creo que está un poco equivocado respecto a ese aspecto. Sabemos que las denuncias siempre hacen algo, yo lo estaba hablando con Marcel ayer y le estaba diciendo que cuando ellos lo llevaron e hicieron ese teatro, es porque ellos están viendo las denuncias y les molesta. Por eso, entonces hace cuatro meses que él no nos llama, pero siempre sabemos de él, como por su papá, que es el que lo ve en Cuba y lo puede hablar con él. Y por Marcel, que muchas gracias a Marcel, que ha salpido el puente, para él lo llama, para poder también saber de él. Y es decir, hasta hablar con él, hemos podido, mediación de Marcel, podemos hablar con él en alguna ocasión. Sí, porque le restringieron las llamadas para acá, para Ecuador, y ya no hay manera de hablar con él. Él no comunica para acá. Y entonces antes él siempre nos tenía al tanto de todas las cosas que le pasaban para nosotros poder denunciar por las redes. Pero bueno, como ya hace cuatro meses que no podemos hablar con él, hemos tenido esa alternativa. Bueno, como le digo, muchísimas gracias a Marcel por poder ayudarnos en ese aspecto. Y nosotros también poder saber lo que él está pasando. Entonces ahora lo llevan el otro día. Es como una burla, porque lo llevan a la... Pensamos que lo iban a sacar del combinado a un hospital, por lo que tiene serio. Yo, como hemos dicho, está vomitando sangre. Por eso está haciendo que lo llevan al mismo hospital dentro del combinado. Y cuando llegan allí, que el aparato estaba roto. Como personas que trabajan todos los días en el combinado, que trabajan allí, ese es su trabajo con los presos. Van ahí sabiendo el problema de mi hijo desde que entró hace dos años. Igual que el problema desde los nervios y la esquizofrenia. No saben que el aparato del combinado está roto. Entonces ya lo que hace es que mi hijo se altera porque de contra está sin tomar medicamentos. Para el problema es que la esquizofrenia no está tomando ninguno porque no hay medicamentos en Cuba. No hay medicamentos. Y ya le dijo al padre el otro día que se sentía muy mal, que no podía estar sin las pastillas porque se está alterando mucho, porque no puede dormir. Y entonces cuando él se altera, lo mismo le da por gritar, que le da por pelear, que le da por atentar en contra de él. Entonces ahora cuando lo llevan allí, que le dijeron que no, que el aparato estaba roto, que había que esperar allí mismo. Entonces no lo pueden sacar del combinado como lo sacan esposado con la Shakira y así lo han llevado en alguna ocasión. No, no pueden. Tiene que ser el que esté de ahí del combinado. Entonces lo llevan otra vez para su celda y al final no resolvemos nada. Él sigue con la úlcera hasta que Dios quiera que pueda pasar. Y con su problema de las pastillas, que no tiene pastillas, que no puede tomar ningún tipo de cuatro medicamentos que él debe tomar diario. No está tomando ninguno. Mi papá me dice que lo nota muy alterado en las llamadas. Él lo siente muy alterado porque está sin su medicamento. Él no puede estar sin medicación. Y no está comiendo prácticamente con lo de la úlcera. Se siente mal. No quiere comer. Entonces, por eso estamos haciendo, porque esto, ya le digo, esto va a ser hasta el cansancio. Esto no va a ser hasta el cansancio. Nosotros no nos vamos a cansar. Pueden tomar todas las medidas que quieran. Y qué bueno que a él no le pase nada. Y que no lo agredan. O que él no tenga ningún problema con sus enfermedades que le está presentando hace dos años sin ningún tipo de atención. Porque entonces yo no sabemos qué va a pasar. Nosotros vamos a seguir gritando para que lo quiera escuchar todo el que quiere escucharlo y que nos apoyen y que lo compartan y que para que se sepa en todos los lugares. Ya llevamos dos años en esta lucha con el problema de las enfermedades de mi hijo. Sin ningún tipo de atención. No solo las directas. Hemos hecho muchas entrevistas, diferentes páginas, diferentes medios, para que se sepa porque estamos muy preocupadas por el tema de mi hermano. Y vemos que hacemos denuncias y denuncias y denuncias. Y a él lo que lo tienen es engañado. Lo tienen dormido. Entonces, de alguna forma, yo y su hermana, que somos las que estamos por aquí peleando, que estamos gritando, luchando, responsabilizo a Díaz Canel, el más presidente de Cuba en particular, que es el que tiene a Cuba y tiene a todos los presos injustamente. Le responsabilizo a la dictadura y al más gobierno que hay en Cuba. De todo lo que pueda pasarle a mi hijo y a todos los presos políticos y a todos los personas que están presos injustamente. Y a todo el personal del Combinado del Este, que día a día están ahí con mis hermanos y todos los presos políticos y ven todo y tampoco hacen nada. Y no piensen que porque él no lo dejan llamar. Sí, yo lo siento, no puedo escucharle su voz, pero bueno, por mediación siempre hay personas en este mundo buenas que están en la causa por la libertad de Cuba, como Marcel, y nos está ayudando muchísimo y se lo agradezco. Pero no vamos a dejar de gritar porque no lo dejen llamar. Siempre de una forma u otra nosotros vamos a enterarnos de las cosas que a él le pasan. Siempre todo se sabe. Exacto. Todo se sabe y nosotros sabemos que allá adentro ellos no tienen ningún tipo de derecho y lo estamos viendo ahora con la enfermedad tan grave que tiene mi hermano. Lo mismo la esquizofrenia que la úlcera y vemos que no la tratan, vemos que todo allá adentro no tiene respeto con la vida. Como siempre he dicho desde el primer día, nosotros los familiares que estamos sufriendo por el encalzamiento injusto de nuestros hijos, de nuestros familiares, somos sus voces porque ellos ahí lo único que pueden hacer es aguantar, quejarse, hacer cueca de hambre, plantarse, que le den una golpiza y que los maten es lo único que ellos pueden hacer. Nosotros somos sus voces aquí porque lo que pasa allá adentro, o si nosotros no gritamos, el mundo no se entera de lo que a ellos les pasa. Porque si es una preocupación y una tristeza saber que tenemos un familiar preso, imagínense también saber que está enfermo y que tiene enfermedades que pueden terminar mal y que no se le hagan. No, que no sabemos hasta dónde la enfermedad es, sobre todo la de los nervios, le puede llevar hasta dónde le puede llevar el límite de que pueda cometer una locura y ya después no tiene remedio. Y ellos no se van a responsabilizar por lo que a mi hermano le pase, a ellos no le importa la vida de ver a ellos. Exacto. Entonces, eso es lo que queríamos decir, queríamos igual que todo el mundo lo supiera y que no nos vamos a cansar. Abajo la dictadura, abajo el mal gobierno de los Castro y de Cuba. Y libertad, patria y vida. Patria y vida, esta foto la pusimos porque hay personas que todavía no conocen el caso de mi hermano y queremos que vean su rostro. Bueno, su condena que es de 22 años, su nombre es Gairon Martín Rodríguez, y para los que no lo conocen. Exacto. Es preso político en Cuba y bueno, agradecemos a todos. Muchas gracias por todo el que se conectó. Y todas las personas que están preocupadas también, que nos llaman para hacer entrevistas, para sacar artículos respecto a mi hermano y a lo que está pasando. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que nos escriben. Ahí veo los mensajes. Los comentarios. Gracias por la preocupación. Gracias. Ya. Libertad. Libertad para Cuba. Libertad para los presos políticos. Gracias a todos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.